¿Quieres ganarte el pase de batalla de la siguiente temporada? Lo único que tienes que hacer es venirte a la tienda de objetos y chicos, venir a apoyar a un creador y poner el código copiomaster barra baja y en la tienda. Una vez que estéis puestos chicos, me pasáis una fotito por Instagram para estar de acuerdo de que estéis usando mi codiquito. Y si compráis algo más en la tienda chicos, sabré que tenéis más posibilidades de llevaros este y grandísimo pase de batalla. Lo único chicos, es eso, poner el código copiomaster barra baja y clígate y ya estaréis participando. Muy buenas copiomasteros y copiomasteras, bienvenidos al canal. Y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy chicos, como no, os voy a enseñar o digamos, medio, digamos, filtrar lo que posiblemente sea el evento final de esta nueva temporada. Y bueno chicos, lo primero será irnos lo que sea al pase de batalla e irnos a la televisión. Como sabéis, en esta televisión o en este ordenador podemos encontrar dos imágenes, el alter y el ego. Y como no pone versus, o sea, va a haber una pelea entre ellos dos o por lo menos, digamos, quiero pensar yo que va a haber como un porcentaje o votación de las skins que hayamos elegido de qué lado queremos estar, o en alter o ego. ¿Y por qué digo esto chicos? Pues ahora os voy a poner el trailer de la temporada, ¿vale? El trailer de esta temporada del pase de batalla y quiero que os deis cuenta en una sola frase lo que dice la chica, ¿vale? Solo en esta frase chicos, quiero que os deis cuenta del por qué pienso que va a ser como una votación o un porcentaje de quién va a ganar de los dos equipos. Como que chicos, dentro de mi vida. A lo largo de la temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional de los agentes del pase de batalla, espectro o sombra. Elige sabiamente. Además, llevarás a cabo operaciones temporales que cambiarán el destino de la isla para siempre. Espera un minuto. Además, llevarás a cabo operaciones temporales que cambiarán el destino de la isla para siempre. Y vale chicos, como habéis estado escuchando, habréis oído de que la chica ha dicho que haremos misiones especiales o temporales para elegir nuestra skin que posiblemente cambie el continuo de la isla. ¿Cómo que el continuo de la isla me quiero referir? De que seguramente cambiemos, elijamos el equipo, elijamos el sombra o el espectro. Vamos a, digamos, a cambiar el estado de la isla. O digamos que, digamos, para el bien o como para el mal. No se sabe muy bien cómo va a estar esto. Pero digamos que este es el posible evento que yo tengo en mente. No creo que sea verdadero. Pero es un posible evento que, digamos, decir final. De que puede ocurrir. De que realmente este ordenador, ya que pone próximamente, solo podamos ver las características o el porcentaje de la gente que ha elegido en estas skins que quiere ser. O alter o ego. Es por eso que yo digo que este evento final, con las misiones que vayamos haciendo, consiguiendo o, digamos, elegiendo el equipo que seamos, la isla va a cambiar mucho. A lo mejor la isla puede llegar a peor o puede llegar a mejor. No se sabe muy bien cómo es posible. Pero más o menos es lo que yo tengo en mente. Vale, chicos. También es posible que también en esta temporada también tengamos otro evento, aparte del que sería el evento final, como ya os he dicho, del Espectro y Sombra. Cómo no, también a lo mejor tengamos un segundo evento parecido al de Marshmallow. ¿Y cómo que de Marshmallow? Pues se podría decir que se ha filtrado de que va a haber una colaboración con Travis Scott, que es un rapero, y digamos que va a hacer un concierto en Fortnite. Como no será en Parque Placentero, como hicieron con el de Marshmallow, destrozarán seguramente alguna que otra casa o destrozarán lo que sería el campo de fútbol y ahí pondrán lo que sería el escenario. Y no sabemos ni día, ni fecha, ni hora de cuándo va a ser este concierto, pero sí que se ha filtrado de que va a haber un concierto con este chico, que es Travis Scott, que seguramente os haya puesto una imagen aquí para que sepáis quién es. Yo tampoco lo conocía, pero al menos es un evento que digamos que es parecido al de Marshmallow, que va a ser un concierto, y espero que estéis bien. Como no, estaremos en directo para ver este concierto, y aparte, como no, haré videoclip o, digamos, un mini video de este concierto. Y como no, chicos, muchísimas gracias por ver el video. Ya os podéis suscribir, que es totalmente gratis, chicos. También me apoyaría mucho que os suscribierais, compartir el video con vuestros amigos y vuestros familiares, gente, y darle un buen pedazo de like. También, chicos, recuerdo que si ponéis mi código copiamaster-y en la tienda, estaréis participando en un sorteito del pase de batalla de la siguiente temporada. Los únicos requisitos es hacer una foto. Y también, chicos, recuerdo que si vais a mi Instagram, en mi Instagram también está lo que sería el sorteito de la skin Iris, que como no, voy a regalárselo a alguien aleatorio antes de que acabe la temporada de Fortnite, la segunda, y pasemos a la tercera. Como que, chicos, gracias por ver el video y ahora sí, nos vemos en el próximo video.